Hoy la Iglesia nos pone ante nuestra consideración un hombre de Dios, San Pedro Claver. Desde aquí quiero felicitar a los padres jesuitas, él fue uno de ellos, a los padres combonianos, por supuesto a las misioneras de San Pedro Claver. ¿Sabes? Este hombre era español, fue destinado a evangelizar América y con él podemos ahora dar gracias a Dios por todos los hombres y mujeres que partieron de España para llevar a Jesucristo a todos los lugares del mundo, principalmente a Latinoamérica, principalmente al continente nuevo que se acababa de descubrir y a Filipinas y a tantos otros sitios. Tenemos que dar gracias a Dios por estos hombres y mujeres que dejándolo todo, pues se dedicaron a predicar la palabra de Dios y hacer que muchos hombres y muchas mujeres conocieran a Cristo. Fíjate, allí donde San Pedro Claver predicó, donde tantos misioneros españoles han predicado, hoy se reúnen el mayor número de cristianos del mundo, y no solamente en Latinoamérica, sino también en Filipinas, ¿verdad? Que es impresionante. San Pedro Claver ha sido llamado el apóstol de los negros. Él en Colombia se dedicó a predicar a los negros, a los negros esclavos, a los que habían sido liberados de la esclavitud y les llevaba a Jesucristo y les hablaba de la salvación y de la misericordia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cómo la iglesia siempre ha estado junto a las personas más necesitadas y a todas les ha predicado lo mismo. No les ha prometido la liberación humana, porque muchas veces no está en nuestra mano, pero les ha prometido la liberación del corazón, la liberación del alma. Les ha prometido la salvación. Hay que encomendar hoy, ¿verdad? A los misioneros, a las misioneras, a los hombres y mujeres, a los jóvenes, a los ancianos que han entregado su vida por Jesucristo y que están ahora mismo predicando también en las situaciones más difíciles, más arduas, más complicadas, predicando la buena noticia y ayudando a quienes están sufriendo, ayudándoles a descubrir la grandeza de su vida, la belleza de su vocación y el amor de Dios en su corazón. Acaban de escuchar al padre José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias de España.